... Emociona mucho, terminando el mandato, ver cómo han quedado todos los hospitales. Ustedes ven que están mejores que los sanatorios privados. Realmente esto es una cosa maravillosa. Todo lo que hemos hecho para que este hospital quede prácticamente nuevo, no solamente desde el punto de vista de edilicio, sino con aparatología. Estamos inaugurando toda una área de consultorio que estaba muy viejita en el hospital y que la hemos podido poner a nuevo, con aire acondicionado, con un lugar cómodo para que la gente espera. Este es un hospital que atiende casi mil consultas ambulatorias. Para que ustedes tengan una idea, el hospital Padilla atiende por días 700. Estamos hablando, es un hospital que atiende un 30% más de consultas que el hospital Padilla, un hospital muy grande, con un énfasis en lo que es lo ambulatorio y no olvidar también que es una gran maternidad, una de las grandes maternidades de la Argentina. Y también inaugurando toda el área administrativa. No hay que olvidar que los hospitales son grandes empresas. Este hospital tiene 1.200 empleados. Es muy importante que las áreas administrativas de los hospitales, que muchas veces no se ven, tengan la capacidad para que los profesionales trabajen y den una respuesta acabada. Desde el mismo momento en que, desde el punto de vista político, hubo intenciones de trabajar y de apostar fuerte en salud, todos los hospitales, y afortunadamente nuestro hospital también, ha ido consiguiendo actualizar la propuesta desde el punto de vista de ofrecimiento de servicios a la comunidad y nos hemos ido enriqueciendo, no sólo con la actualización de los espacios físicos, sino también con equipamiento. Lo que queremos dar, lo que nosotros hemos dicho, que la gente que venga a los hospitales se han atendido y que estén en un lugar igual o mejor que un sanatorio privado. Y ustedes están viendo a nivel de los consultorios y todo, la calidad de atención que hay. También es cierto que en este cambio, yo le tengo que agradecer a los enfermeros, a los médicos, a los directores, a los recursos humanos, porque uno como gobernador puede aportar lo mejor en la parte edilicia, pero si los recursos humanos, la gente no te acompaña, y en esto, estos 11 años, la verdad que todos han acompañado para que la salud de Tucumán, la salud pública, esté en un nivel totalmente superior. Ver cómo quedó los hospitales y la calidad que hay, uno siente que de alguna manera ha cumplido. Ver la salud pública. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A여�ite!